A pesar de no realizar contrataciones en el pasado draft de la Liga de Ascenso, Leones Negros mantendrá la misma base con la que llegó a la final del torneo pasado, ya que el plan es regresar a la primera división lo antes posible. Y para esto ya se tiene trazado el programa para la siguiente temporada del Ascenso MX. Escuchamos al técnico universitario Jorge Elvikingo Dávalos. Este es un proyecto totalmente diferente a todos, seguramente en el fútbol mexicano. Los equipos arman y desarman cada seis meses o cada año. Nosotros hemos apostado por la continuidad.